Por favor, atención, aquí estamos otra vez, con amor, con humor, con el show más loco de la TV. ¿Quién soy yo? Soy el boom, la mascota de un afrés, son la suerte y me divierte con ustedes con gusar. Yo soy el crack, el chasco de la función, y soy fatal si sufres del corazón. Habrá emoción, regalos y buen humor, o puede ser que salgas con un chinchón. Soy el boom, soy el crack, nos queremos divertir, con estrellas o estrellados. Hoy en vuestra tele va a empezar la fiesta el show del 1, 2, 3. Buenas noches y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más. Hola, buenas noches, ¿quién? Muy buenas noches, Mayra. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal estás, Mayra? Pues muy bien, gracias, Silvia. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Hola, Mayra, ¿qué tal estás? Bueno, creo que con estos trajes no hace falta que te diga de qué será el tema de esta noche. No, no, no hace falta porque ya sé que el tema es México y también sé que hablaremos de la belleza, de la alegría, del color, de ese país al que tanto cariño le tenemos todos. Lo que ocurre es que hoy va a haber otro cambio en el equipo, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Silvia nos deja, porque ya tiene que empezar a ensayar una obra de teatro que se estrenará en Madrid en diciembre. Esa obra la va a dirigir Alexander Herold, que viene directamente de Londres, para encargarse de su puesta en escena. Y a ti también, Silvia, como le decíamos a Beverly la semana pasada, pues que tengas muchísima suerte en esta nueva etapa que comienzas en tu carrera. Estoy segura que tendrás muchísimo éxito, Silvia, de verdad. Gracias, Mayra. Bueno. Y unas se van, pero otras regresan. Porque cuando en abril comenzó el 1, 2, 3, no pudimos ficharla, porque estaba trabajando en una compañía teatral y ahora ha vuelto con nosotros. Gloria, bienvenida de nuevo a tu casa, donde ya sabes que por tu buen hacer y por, bueno, pues tu sentido de la amistad y del compañerismo, supiste ganarte el cariño de todo el equipo. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, unas van, otras vienen. Yo me quedo aquí hasta que me jubile. No, pero es que sin ti el 1, 2, 3 no sería lo mismo, Kim. Ay, Mayra, no digas tonterías. Uy, ¿y quién va a hacerlo de la calculadora? Pues yo creo que debe hacerlo la más veterana. Ah, claro. Uy, madre mía, el jaleo que se puede armar. O sea, dígale a esa joven que no se preocupe que para jaleos es el que está armando el nuevo párroco de Tacañón. Bueno, pero, ¿qué le pasa al nuevo párroco? Pues que es mexicano y tiene un genio. Nada más llegar, vendió el órgano y ha puesto mariachi. Mire, cuando entran en el bar a tomarse un cafetito, se ponen en la esquina de la barra y poco a poco, poco a poco, todos los del pueblo, como le tienen miedo, se ponen en la otra. Y el otro día va y les dijo, ¿pero qué pasa, pelados? Que yo he venido aquí a tomarme un cafetito, no a tirar un córner. A ver, ¿y lo que nos hizo el otro día? Ay, doña Maida, lo del otro día. A ver, ¿qué fue lo que les hizo? Pues el primer día para conocernos pidió que todas las mujeres mayores de edad formásemos una fila en el patio detrás de la iglesia. Y todas formamos fila. Y luego nos dijo, a ver, las que hayan pecado alguna vez, que den un paso al frente. ¿Y el paso, quiénes lo dieron? Todas las mujeres de Tacañón, menos Mari Puri y yo. Y él luego agregó, ¡eh, esas dos sordas también! Hablando de sorderas, mejor no oír tonterías y empezar de una vez. Nina, por favor, preséntanos a tu pareja. México es tierra de sol, de color, de alegría y de gente simpática, como simpática es mi pareja. Te presento a Belén Sánchez y Ángel Romero. Son amigos y residentes en Málaga. Victoria, por favor, preséntanos a tu pareja. Una de las más famosas canciones mexicanas dice, ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Y mi pareja no piensa rajarse hoy. Ante esos campeones, te presento a Carmen Martínez y Vicente Santa Fosta, que son compañeros y residentes en Valencia. Y por último tú, Isabel. Si valientes son los charros, con la misma valentía, esta noche van a presentar pelea a nuestros campeones. Te recuerdo sus nombres, Inmaculada y José Luis Mullo. Son hermanos, residentes en Valladolid. Y esta es su sexta semana en el programa. Hola, bienvenidos. Nuestra primera pareja son amigos de Málaga. Belén estudia primero de Derecho y Ángel estudia primero de Económicas. Belén, a mí me han dicho que te pregunte, si recuerdas desde qué edad ves el 1, 2, 3. Uy, desde siempre. Desde que eché los dientes, vaya. Y yo puedo decir sinceramente que estoy segura que la única que ha cambiado es Belén, porque ha crecido. Ángel, ¿quién ha estado estos días más nervioso? ¿Ustedes o sus familiares? No sé, hasta ahora está en nuestra familia. Ahora mismo no lo sé. Bueno, pues nada, que tengan mucha suerte y vamos a ver por cuánto multiplicamos hoy esta primera pregunta. Nina, a ver si hay buena magra. A ver. A ver. Bueno, no está tan mal. Bueno, sí está mal un poco. 30 pesetas. Bueno, 30 pesetas, no hay ninguna maravilla, pero peor son 22 como sacó una vez. Bueno, pues que contesten mucho. Gloria, por favor. Muchísima suerte. Casi todos los países ayudaron a México tras el último y terrible terremoto que afectó especialmente al Distrito Federal. Ahora ustedes deben colaborar en una lista de necesidades después de estos casos y por 30 pesetas decirnos nombres de aparatos, útiles y maquinaria que se emplean en la construcción y no valdrán los cambios de tamaño, color o materiales ni marcas publicitarias. Voy a repetir la posibilidad. Nombres de aparatos, útiles y maquinaria que se emplean en la construcción. Por ejemplo, una grúa. Un, dos, tres, responde otra vez. Una grúa. Una grúa. Un ladrillo. Un ladrillo. Una piedra de mármol. Una piedra de mármol. Cemento. Cemento. Gravilla. Gravilla. Cables eléctricos. Cables eléctricos. Una barra de hierro. Una barra de hierro. Una carretilla. Una carretilla. Un martillo. Un martillo. Un pico. Un pico. Una pala. Una pala. Una viga. Una viga. Un martillo. Un martillo. Ya ha sido magnífica esta respuesta. A pesar de ser por solo 30 pesetas, van a hacer subir esta cifra. Silvia, por favor. Sí, Mayra. Han sido 12 respuestas acertadas. A 30 pesetas cada una, 360 pesetas. Muy bien. Nuestra segunda pareja son compañeros de Valencia. Carmen y Vicente, los dos son funcionarios. Pero, Carmen, ¿en qué trabajáis? Trabajamos en los servicios territoriales de educación en Valencia. Ah, qué trabajo más bonito. Sí. Y Vicente, descríbeme la carta que enviaste para el concursante. Bueno, la carta, se nos ocurrió venir al programa, entonces nos dio un poco la idea también de la carta una compañera, Marisa, que nos la elaboró y tal. Y en principio era unos recortes de fotografías de personajes de la Jet Set. Entre ellos estaban nuestras fotos y ponía, adivina quiénes son los concursantes. Luego habían tres sobres con recomendaciones, por si no nos admitíais, de Felipe González, de Pilar Miró. Bueno, pues nada, muy bien recomendado, feliz. Suerte también, Gloria, por favor. Muchísima suerte. Gracias. Qué alegría que estéis aquí, Gloria. Dado que el programa está dedicado a México, vamos a tomar este país como referencia para que, por 30 pesetas, nos digan nombres actuales de países que contengan la letra E. Nombres actuales de países que contengan la letra E. Por ejemplo, México. Un, dos, tres, responde otra vez. México. México. Ecuador. Ecuador. España. España. Argentina. Argentina. Alemania. Alemania. Chile. Chile. Gran Bretaña. Gran Bretaña. Perú. Perú. Bélgica. Bélgica. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Perú. Te has equivocado tú por repetir el Perú. Ha habido una repetición, pero hasta ahí hay una respuesta estupenda. Si no, que nos lo diga Silvia. Así es, Mayra, porque han sido nada más y nada menos que 10 respuestas a 30 pesetas cada una. 300 pesetas. Bien. Bien. Nuestros campeones son hermanos de Valladolid. Les recuerdo una vez más que Inma es licenciada en filosofía y letras. José estudia tercero de derecho. Y, Inma, ¿quién es más popular en Valladolid? ¿Tu hermano o tú? Él. 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 José, ¿qué te dicen las chicas cuando te reconocen por la calle? Últimamente ya no dicen nada. O sea, cuando me ven, es él, es él. Y empiezan a chillar y se vuelven. Así que... Ni que fueras Julio Iglesias. Bueno, pues, campeones, venga, a dar muchas respuestas. Que la pareja número uno y número dos han empezado con muy buen pie. Así que no dormirse en los laureles. Gloria, suerte. Gracias. Aunque no se ha podido probar, una leyenda mexicana dice que un joven capitán, Elías Cortázar, fue quien escribió la famosa canción La Adelita en 1915 para una muchacha tan pequeña que le había desdeñado. Nosotros no les pediremos que la sigan en un buque de guerra ni en un tren militar, sino que por 30 pesetas nos digan nombres de mujer, no diminutivos ni familiares, que empiecen con la letra A. Por ejemplo, Adela. Un, dos, tres, responda otra vez. Adela. Adela. Ana. Ana. Ángeles. Ángeles. Alicia. Alicia. Amelia. Amelia. Antonia. Antonia. Amparo. Amparo. Ángeles. 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 Lo de Ángeles, maldición, ha sido repetición. Se les olvidó la del vino. Asunción. Vamos a ver, porque está bien la respuesta, pero creo que no tienen tantas como la primera y la segunda. Silvia, ¿cuántas son? Pues tienes toda la razón, Mayra, porque solo han sido siete respuestas acertadas. A 30 pesetas cada una, 210 pesetas. Tampoco está tan mal. La pareja número uno tiene una ligera ventaja sobre la número dos y también sobre la número tres. Que la aprovechen. Por favor, Isabel. Ya sabéis, aprovechando. Gracias. Si ustedes repiten una respuesta o se equivocan, tengan la seguridad de que oirán sirenas, campanas, voces y timbres haciendo ring, ring, ring. Bueno, no vamos a hablar de sonidos ni de boxeo, sino que por 360 pesetas deben decirnos ríos de Europa, excepto los de España. Excepto los de España. Por ejemplo, el ring. Un, dos, tres, respondo otra vez. El ring. El ring. El támesis. El támesis. El sena. El sena. El volga. El volga. El po. El po. El elba. El elba. El ródano. El ródano. El danubio. El danubio. Ural. 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 Aunque se hayan quedado en blanco al final, es una magnífica respuesta otra vez. Vamos a saber exactamente cuánto. Silvia, por favor. Pues un río de respuestas, porque han sido exactamente nueve a 360 pesetas. Cada una, 3.240 pesetas. ¿Eh? Pues la pareja número dos va a multiplicar por 300 pesetas. También una buena respuesta aquí les daría una gran ventaja. Isabel. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas veces hemos hecho hincapié en este programa en que no es lo mismo responder sobre un tema cualquiera desde casa, cómodamente sentados en una butaca, que desde este pódium, sufriendo los nervios que causa verse frente a las cámaras de televisión y en franca lucha contra un reloj. Los nervios producen lagunas mentales, pero ahora no vamos a hablar de esas sino de auténticas lagunas. Por 300 pesetas deben decirnos sitios naturales. Mucho cuidado que he dicho naturales y no artificiales, sitios naturales de donde mane, circule o se contenga el agua. Por ejemplo, una laguna. Un, dos, tres, responde otra vez. Una laguna. Una laguna. Un río. Un río. Una albufera. Una albufera. Un afluente. Un afluente. Un manantial. Un manantial. Una cascada. Una cascada. Una cascada. Una fuente natural. Una fuente natural. Una nube de lluvia. Una nube de lluvia. Una nube de lluvia. Hay un sitio muy grande, muy grande, que contiene mucha agua, mucha agua. Bueno, vamos a ver cuántas respuestas hay. Silvia, por favor. Pues no está mal, porque han sido ocho respuestas. A 300 pesetas cada una, 2.400 pesetas. Juntos campeones, no se pongan nerviosos, pero es conveniente que den muchas cosas. Las respuestas aquí para poder seguir en la misma, en el mismo tono, que la pareja número uno, número dos. Isabel. Bueno, a ver si es posible que no nos abandonéis. Al sonido que produce el aire cuando, al salir de los pulmones, hace vibrar las cuerdas de la laringe, se le denomina voz. El hombre y todos los animales tienen voces, voces que se distinguen con diferentes palabras. Por 210 pesetas, deben decirnos voces características de los animales. Por ejemplo, rebuznar. Un, dos, tres, responde otra vez. Rebuznar. Rebuznar. Maullar. Maullar. Ladrar. Ladrar. Relinchar. Relinchar. Valar. Valar. Cacarear. Cacarear. Mujir. Mujir. Croar. Croar. Piar. Piar. Cuar. No. 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 Pues ha estado bien esta respuesta Vamos a ver cuánto han subido esta cifra Silvia, por favor Pues aquí tengo todo un zoológico Porque han sido 10 respuestas A 210 pesetas cada una 2.100 pesetas Pues está clarísimo que la primera pareja Tiene una ventaja Pero este es el tercer grupo de preguntas Aquí puede pasar cualquier cosa todavía Por favor, Victoria, ¿quieres acercar la bandeja? Buenas noches Aquí tienen los cuatro grupos Geografía, Historia, Deportes, Juegos y Espectáculos Arte y Literatura, Ciencias y Naturaleza ¿Cuál quieren? Mucha suerte Aquí, aquí El cielo está lleno de estrellas Y las estrellas se agrupan en constelaciones Que la astronomía moderna Tiene perfectamente catalogadas Y fijadas en sus límites Las constelaciones que se extienden A lo largo de la eclíptica Son las 12 del Zodíaco Que de momento vamos a descartar Porque por 3.240 pesetas Deben decirnos Constelaciones de la bóveda celeste Que no sean las del Zodíaco Por ejemplo, el cisne Un, dos, tres, responde otra vez El cisne El cisne Pegaso Pegaso Osa mayor Osa mayor Centauro Centauro Osa menor Osa menor Jirafa Jirafa Zorra Zorra Lagarto Lagarto El perro El perro Elefante 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 ¡Ampa! ¡Ese ha acabado! Bueno, pues otra, otra Estupenda respuesta Aunque creo que la última No ha valido Pero ahora nos lo dirá Silvia Silvia, cuando quieras Efectivamente no ha valido Pero de todas formas Han sido nueve respuestas A tres mil doscientas Cuarenta pesetas cada una ¡Veintinueve mil Cientos sesenta pesetas! ¡Aplausos! Pues para superar a la pareja Número uno No sé, habrá que conseguir Unas catorce respuestas Difícil, pero no imposible Victoria, por favor Hola ¿Cuál de los grupos eligen? Ciencias y naturaleza Ahí está Ánimo Si recorremos las tierras De la Mancha Tendremos ocasión De admirar sus legendarios Molinos El viento manchego Mueve sus aspas Y gracias a él Los cereales Se transforman en harina Pero el hombre Aprovecha el viento En muchas otras cosas Dejemos que nos lleve el aire Y díganos Por dos mil cuatrocientas pesetas Clases de naves Que se mueven Empujadas Solo por el viento Solo por el viento Por ejemplo Una carabela Un, dos, tres Responda otra vez Una carabela Una carabela Un bote a vela Un bote a vela Una piragua Una piragua Eh... Un avión de a la delta Un avión de a la delta Un barquito velero Un barquito velero Escuchemos la voz De los super tacañones No aceptamos barquito de vela Porque no es una clase de nave Sino un diminutivo Del genérico barco Bueno, pues hasta ahí Vamos a ver cuántas respuestas hay Silvia, por favor Pues muy poquitas Solamente han sido cuatro A dos mil cuatrocientas pesetas cada una Bueno, no está mal Nueve mil seiscientas pesetas Es la primera vez Que nuestros campeones Están en dificultades Porque necesitan, no sé Un mínimo de catorce respuestas Más o menos Para superar a la primera pareja Suerte Victoria, por favor Bienvenidos, campeones Arte y literatura Mucha suerte Y ánimo Bien, pues han elegido Arte y literatura Las tacañonas Se toman tan a pecho Su trabajo Que a veces Juzgan exageradamente Como crimen Los errores Que por nervios O falta de atención Cometen los concursantes Por eso los castigan Con sonoros campanillazos Hablando de crímenes Y castigos Díganos Por dos mil Cien pesetas Escritores Alemanes Y rusos Por ejemplo Dostoyevsky Un, dos, tres Responde otra vez Dostoyevsky Dostoyevsky Kant Kant Nietzsche Nietzsche Hegel Hegel Tolstoy Tolstoy Lenin Lenin Hitler Hitler Kampana Y se ha acabado Que pena Porque Vamos Ha sido una magnífica respuesta Pero creo que no No es suficiente ¿No es así Silvia? Efectivamente Mayra No han llegado Porque han sido siete respuestas A dos mil cien pesetas cada una Catorce mil setecientas pesetas Nosotros ya sabemos lo que esto significa Que tenemos que despedir a nuestros campeones Que hoy era su sexta semana en el programa Pero José y Inma Que se lleven ustedes este fuerte aplauso del público Porque han sido unos campeones estupendos Y si despedimos a unos campeones es porque le damos la bienvenida a una nueva pareja de campeones La pareja número uno Bueno pues Belén y Álgel Enhorabuena Y les esperamos aquí mismo el próximo lunes Que será la segunda semana en el programa de nuestros nuevos campeones Y a la pareja número dos y número tres Y a todos ustedes les vemos dentro de unos minutos Después de esta pausa Un, dos, tres Un, dos, tres Dentro de un momento Volvemos otra vez Bueno pues ya estamos de regreso y podemos continuar con el programa Y lo primero como siempre al empezar esta segunda parte Es que Kim nos cuente quién vendrá la semana que viene de sufridores Kim cuando quieras Gracias Mayra ahora mismo A ver quién vendrá a sufrir aquí la semana que viene La carta y la etiqueta de ok María Pilar Isaac García y Tomás Mecho González Talle Cervantes en Moncófar, Castellón Gracias Mayra Ya está Gracias a ti Kim Nuestros sufridores de hoy son un matrimonio de San Pedro del Pinatar, Murcia Ella se llama Gloria Jiménez y él Jesús Ortega Gloria trabaja en su casa y Jesús es peluquero Muy buenas noches a los dos sufridores Muy buenas noches Mayra Gloria, ¿tiene una idea de cuántas cartas más o menos ha enviado hasta el momento? Una ochenta y cuatro ¡Uh! Jesús, ¿se ha creído alguno de sus clientes que venía de sufridor al un, dos, tres? Pues no se le ha creído ninguno Pues se lo voy a creer cuando lo venga Hasta que no lo viera el lunes Bueno pues da la casualidad que esta es la primera pareja que sale elegida para concursar con nosotros por medio de un posavasos Con lo cual en el bar donde ellos cogieron ese posavasos habrá premio doble Porque ganarán lo mismo que ganen nuestros concursantes y nuestros sufridores de hoy ¿Recuerdan de qué bar es Gloria o Jesús? Del bar al lado de la peluquería Sol y sombra Sol y sombra Bueno pues en ese bar lo que ustedes ganen lo ganarán también los dueños del bar Bueno y ahora vamos a... Muchas gracias sufridores y que haya mucha suerte Y vamos ahora con nuestra eliminatoria de hoy México es un país enorme, precioso y maravilloso que podría dar mucho de sí para hacer una eliminatoria Pero hemos decidido, bueno pues que ellos se conviertan en valientes charros mexicanos Que sabemos que son muy buenos jinetes con sus briosos corceles Y las lleven a ellas pues de pirámide en pirámide Esta especie de representación de pirámide que recuerda pues esas dos culturas precolombinas Como fueron la azteca y la maya tan importante en México Entonces lo que van a tener que hacer es Cuando yo diga ya, la primera pareja lo hemos tirado a cara o cruz Y como ganó José, él eligió ir segundo Bueno pues en la primera pareja lo que tendrá que hacer Cuando yo diga ya es salir corriendo, él subirse al caballo Ella, Carmen, subir arriba de todo de la pirámide Coger un sombrero y ponérselo a él Que él se lo puede ajustar como quiera y lo más fuerte posible Ella baja de la pirámide, se sube como puede a la grupa del caballo Atraviesa que él la lleva a la otra pirámide Ella vuelve a subir, le tira otro sombrero, se vuelve a subir al caballo Y regresa de nuevo a la pirámide original Sube, tira un sombrero y en el momento que suba a la grupa del caballo Es cuando termina el tiempo De las dos parejas quien haga todo eso en menos tiempo será la ganadora Pero como el movimiento se demuestra mejor andando Vamos a hacer una pequeña demostración Con un charro montado en rayo de plata Y nuestra quimeta que nos va a servir aquí de ejemplo Adelante el charro ¡Gracias! 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 Bien, pues esa es nuestra eliminatoria de hoy ¿Alguna vez has montado a caballo? ¿Has montado a caballo los concursantes? Tampoco Y ellas ¿No? Pero no le tendrán miedo, ¿no? Un animal tan Tan dócil Y tan noble como son los caballos Bueno, a ellas por cuestión de tamaño Les dejamos que se ayuden con Ahí pues tengan una ayudita para poderse subir Pero ya saben que aquí se trata de hacerlo en el menor tiempo posible Pero seguro que no tienen miedo, ¿no? Bueno, pues ¡Adelante, Kim, por favor! ¡Tráenos a Rayo de Plata! Muy bien, pues Vicente y Carmen Preparados porque en el momento que yo diga ya Empieza a correr el tiempo Y la pareja que gane será la que haga esos recorridos con los tres sombreros En menos tiempo Así que el tiempo comienza ya ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a daros un aplauso de ánimo! ¡Aplausos! 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 segundos. Un minuto y 42 segundos. Ese es el tiempo que José y Inma tienen que intentar irse por debajo de él, ser el menor. Bueno, lo tengo aquí apuntado. Y preparados, Inma y José, que el tiempo comienza ya. ¡Gracias! 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 Pues lo han hecho José y Inma. Han tardado exactamente un minuto ¡20 segundos! ¡Ahí está! Por si no quiere estar el telómetro. Pues 22 segundos de diferencia sacaron en la carrera, pero con Carmen y con Vicente vamos a jugar también a un juego millonario. Unos van y otros vienen y en esta ocasión es alguien que viene. Un juego millonario. El nuevo juego de los 10 millones de Cepsa. Pues sí, Cepsa vuelve con nosotros con un nuevo juego millonario donde ustedes pueden ganar 10 millones de pesetas. Ahí se ven el panel. Arriba, bueno, pues si fuera un jeroglífico podría decir 10 millones por dar la lata. Pero esa lata, esas latas de Cepsa que ven ustedes ahí son muy especiales porque son las nuevas latas de Cepsa. Y esas son las que hay que encontrar debajo de la palabra multigrado donde están las actuales latas de Cepsa. Multigrado tiene 10 letras, ninguna se repite así que no habría duda a la hora de elegir una. Ustedes tienen que elegir cuatro de esas letras. ¿Quién las hará girar? Si cuando gira las latas actuales de Cepsa lo que aparece detrás es una de la lata nueva, bueno, pues si es solo una de las cuatro serían 100.000 pesetas. Si son dos de las cuatro sería medio millón de pesetas. Si fueran tres, un millón de pesetas. Y si las cuatro al girar las actuales fueran nuevas serían 10 millones de pesetas. Así que mucha suerte y ojalá que giren muchas, muchas latas nuevas de Cepsa. ¿Por qué letra quieren empezar? Por la M. Por la M. ¿Quién, por favor, quieren en primer lugar la M? Vamos a hacer que suene muy suavemente el motor, ¿vale? Patinazo. No son 10 millones de pesetas pero todavía puede ser un millón o medio millón o cien mil. En este juego hay muchas probabilidades de llevarse algún dinero seguro. ¿Qué otra letra quieren? ¿La U? La U. Muy suave el motor, muy suave. Rum, 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 rum. Pues ya cien mil pesetas aseguradas pero todavía cabe la posibilidad del medio millón o del millón. ¿Qué letra quieren ahora? ¿Tú? La I. La I. La I. Bueno, cien mil pesetas seguras y la posibilidad de medio millón de pesetas que no estaría nada mal. ¿Cuál es la última letra que eligen? ¿Cuál es la última letra que eligen? La D. La D. Venga. Rum, 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 rum. ¡Ay, lo siento! Bueno, pues, Kim, por favor, haz girar todas las letras para ver dónde estaba. Ahí había una. Ahí estaba la otra. Y nos falta una. Ahí estaba la otra. Pero son cien mil pesetas que se han quedado. Acompáñenla, Silvia, por favor. Vayan con Silvia, por favor. Bueno, pues, José, vamos a empezar nuestra subasta y como siempre lo vamos a hacer con música. Pero antes que nada, vayamos a nuestro decorado que hoy, bueno, pues, quiere ser una especie de mercado de un pueblo pequeño de México. Bueno, pues, donde vemos que la gente está ahí comprando hortalizas, frutas tropicales y la típica artesanía mexicana. ¡Gracias! 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 Eso tiene tanta lógica como las tarjetas que leo yo. Si hay algo clásico en el atuendo de los charros mexicanos es precisamente el sombrero. Ya está aquí. ¿Puedo leer? ¡Gracias! 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 Muy buenas noches y hoy sí que no me equivoco con usted ni con sus hermanos. Por la ropa de las chicas no cabe duda usted es Curro el Algecireño. Soy paquillo, doña May. Soy paquillo. Lo que pasa es que mis primas vienen así vestidas porque las han contratado en un tablao flamenco de luz. ¡Ah! ¿Y usted por qué apareció hoy por aquí? Por lo de siempre, doña May. ¿Qué es lo de siempre? Por la emigración. Usted sabe que estuvimos nosotros ahí con mi hermana en Nueva York pero las cosas no nos fueron bien y emigramos a México que nos recibieron con los brazos abiertos. ¿Viajaron en avión? Lo dice por las alas. ¡Gracias! No, mujer. Nosotros somos pobres. Fíjese. Nosotros viajamos en tren, en tercera. Eso sí, al lado de la ventanilla. Me tocó a la una señora que me dijo que puede subir usted la ventanilla, por favor, porque le tengo que dar el pecho al niño. Digo, bueno, es lo mismo y se la subí. Dice, si quiere ya la puedo bajar porque ya le di al pecho al niño. Digo, bueno, es lo mismo y se la bajé. Y luego dice la señora otra vez, puede subir usted la ventanilla que vienen los túneles. Digo, bueno, es lo mismo y se la subí. Dice, ¿por qué cada vez que le pregunto si sube o me baja la ventanilla y dice que es lo mismo? Digo, es lo mismo. No tiene cristal. Es lo mismo. Y en el tren, doña Mayra, llegamos al distrito de EFES de México, a la capital de EFES. A México, Distrito Federal. Allí, a eso, a la capital. Y cogimos un autobús hoy, doña Mayra, para ir a Veracruz. Hoy como iba, el autobús iba lleno, lleno, lleno y me tocó un mexicano alto, alto, muy alto y me pisó el callo. ¿Qué pisotón me dio, doña Mayra? No vea, ¿qué pisotón? El callo, chafado. Eso sí era educado, era muy educado porque se volvió para atrás y me dijo, lo siento, hoy por ti, mañana por mí. Ya que no sabe lo que le hice, le pegó un pisotón y le dije que yo mañana no vengo. ¿Qué tal por Veracruz? Porque tengo entendido que es una ciudad hermosísima, semi-tropical, llena de palmeras, de color, de alegría. Y de moscas. ¿De moscas? Moscas gordas, doña Mayra, eh. Ni pican, dan patadas esas moscas. Mi hermana Rosalía se quedó a dormir en la habitación del lado de la mía, pero la mía se ve que dormía también la jefa de las moscas. Qué noche me dio la mosca, apagaba la luz y decía, un ruido como un avión, no veía, y daba la luz y no la veía. Y apagaba la luz y toda la noche con la mosca así hasta que una vez y la luz, y la veo encima de la mesilla y la cogí y le dije a la mosca, no tengas miedo si no te voy a matar, rapazo, pero vas a saber lo que es pasar una mala noche. Qué barbaridad. Barbaridad lo que le pasó a mi hermana Rosalía, pobrecina. Más problemas. Más problemas, doña Mayra, con el dentista. Otra vez con el dentista. Otra vez con el dentista, doña Mayra. Pero ahora yo no, fue ella. Le dolía las muelas, fuimos al dentista y le dijo ella al médico, quizá el doctor, no sé, me da un miedo tenerlo que sacar una muela, que casi prefiero tener un hijo antes de que me saque una muela. Le dijo el doctor, bueno, pues decídase para poner el asiento de una forma u otra. nos vamos, doña Mayra. Buenas noches. pequeño, pequeño, no me deja nada. ¿Qué le voy a dejar, doña Mayra? Mi hermana me tiene roto el corazón, los dentistas me tienen roto los nervios, los viajes me tienen roto el cuerpo. yo le voy a dejar esta piñata mexicana para que la rompa quien le dé la gana. Rapaz, es pa'l pueblo. las piñatas en México y en muchos otros países de esa zona pues se utilizan mucho en las fiestas, sobre todo en los cumpleaños de los niños, donde a veces a los niños o le vendan los ojos y les hacen que les den golpes o que tiren de cuerdas y de él caen caramelitos o confetis o cosas agradables o no tan agradables pero yo también necesito que salga una tarjetita y el primero que cuando abran esa piñata encuentre el sobre con la tarjeta y me la traiga pues tengo todos estos regalos para esa persona. Los chandales. Primero hay que abrirla, hay que hacerla abrir. ¡Aquí está! ¡Ya la encontraron! ¡Ven, no te vayas! ¡Ya la encontraron! ¡No se puede acercar! ¡Ya se puede acercar! ¡No se puede acercar! ¡Si está en el tono! ¡Si no es bien interesante! Pues mira, vamos a dejarlo aquí. Te regalo dos camisetas. Uno, dos, tres y cuatro chandales del 1, 2, 3. Cuatro libros con la historia del 1, 2, 3. Un pum, un crack y toda esta casa de chicles del 1, 2, 3. Pues esta es la tarjeta de la piñata. En las fiestas mexicanas son muy populares las piñatas que al romperlas hacen caer sobre los participantes caramelos, confetis y pequeños regalos. Y hasta aquí esta tarjeta y vamos a buscar un tercer premio. Y para ello vamos a tener una nueva eliminatoria de ese concurso japonés de Endurance. Pero vamos a ver cómo el jefe se las va a arreglar para conseguir una eliminatoria que tenga una relación con México. Jefe, adelante. Sí, sí, gracias, gracias Mayra. Los charros mexicanos ante un esfuerzo o ante un peligro suelen decir pues yo soy muy macho, soy muy macho y tienen razón, tienen razón porque son muy machos al domar sus potros o al exponerse a cualquier clase de peligro. La prueba de hoy se lleva a cabo precisamente en uno de los desiertos que separan los Estados Unidos de México. Y si machos son los mexicanos los japoneses o por lo menos los japoneses del concurso Endurance no lo son menos. Vamos a verlo. Dentro cine, por favor. La prueba consiste en exponer el cuerpo a los pinchazos y arañazos de las espinosas plantas del desierto y también al calor del sol. Pero para concretar más ese calor se han encendido pequeñas hogueras. Lo que ocurre es que la posición es un poco incómoda. Brazos y piernas van cediendo y cediendo por el cansancio y a mayor cercanía del suelo mayores arañazos y pinchazos. El que se suelta pierde pero nadie suelta. El más cercano al fuego lo tiene más crudo o si no más crudo más asado si es que nos referimos a su trasero clave. Pero se trata de una prueba sencilla por eso muchos casi todos lograron superarla sacándose así la espina de otras pruebas en las que no les fue tan bien. Pero veamos ahora si se clavan o no una espina nuestros concursantes. Cuando quieras Mayra. Pues hablando de espinas aquí hay un cactus más o menos como esos que tan acariciaban a los concursantes japoneses. Esta vez los concursantes de Endurance han tenido que enfrentarse a las espinosas ramas de los desiertos del sur de Estados Unidos limítrofes con México. Y hasta ahí puedo leer. Y ahora comenzamos con la decisión. ¿Cuál de los tres dejamos? A mí esto la espina no me... Este mismo. Sí, sí. Sí, la espina. Si a ustedes este regalo les da mala espina están súper equivocados ya que se trataba de nuestro boom. Sí, Dios mío. No te vayas. Porque hoy además de llevarte nuestro boom de vuelta que ellos no lo han querido esta vez yo quiero que te lleves todo el cariño y todo nuestro agradecimiento en el programa con este fuerte aplauso al pueblo. Suerte. Llévate el cactus, Victoria, por favor no te pinches por el camino y tenemos aquí estos dos regalos y tenemos que hacer una pausa como siempre en este momento. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Ya estamos de regreso y vamos a recordar en primer lugar lo que tenemos este sombrero de charro mexicano que nos trajo Kim y esta es la tarjeta que había en la piñata que nos dejó Paquiño la piñata mexicana de la fiesta y vamos a buscar un tercer regalo. Bienvenido a los dos pero ¿por qué vienen tan cansados? Por el tema del programa de hoy. Pero si el tema de hoy es México. La culpa la tienes tú desde que te viste de luces que te lo tengo dicho que si no sabes vestirte de luces pues quédate en tu casa que es lo que tienes que hacer. Vamos a ver ese cansancio de ustedes ¿tiene o no tiene que ver con México? ¿Muso, doña Magra? Pero mozo 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 México con el cansancio México con los famosos corridos mexicanos. Niño y lo que le pasa es que la han traído corriendo desde la plaza de Toro a Pedra hasta aquí por eso lo dice este. Vaya por Dios otra vez no tuvo suerte. En España que se me ha quedado mi chica pero en México allí allí es donde yo muero por lo que la ficción. Ah, le ha ido bien allí. De maravilla doña Magra de maravilla sobre todo en Acapulco. Pero un momentito creo que en Acapulco no hay plaza de toros. No, pero como yo soy un torero estándar o torero en todos lados allí torero en la orilla en la arena en la playa. Pero eso puede ser bueno sin las barreras para los toros peligrosísimo para los bañistas. No, se metían en el agua para verme. ¿En el agua? Se ponían aquello de pescado y todos pescados en el pescado y asomados por la orilla. ¿Cómo se ponían aquello de pescado? Así se ponían aquello de pescado. Entendá, dile. Dile a doña Magra cuántos pescados había allí. A mí me vas a decir tú cómo se ponían aquello de pescado, purga. A mí me lo vas a decir aquello se ponía de pescado, amarro. ¿Cómo se ponían aquello de pescado? Mira. Bueno, yo calculo que allí habría unos 500 pescados por ahí. Unos 700 pescados por ahí. Unos 1.200 pescados por ahí. No me voy a empezar ni más, ni más, ni más, ni más. Ni allí había pescado ni nada. ¿Tú te crees que los pescados son como los trajeros que salen a las toallas todos, eh? No tomaste. Allí no había nadie tú que estaba loco con la hambre que tenía de eso habiendo los pescados de la hambre. Usted no dice verdad, porque ya hambre pasamos una harta. No, no pasamos nada de hambre. Usted, llegamos los dos a la estación central. Te queremos pillar. ¿Otra bronca? ¿Qué? La bronca que le metimos ya no nos dice para nada. Llegamos allí, viste, y en un restaurante ponía mil pesos tres platos. Nos metíamos allí, llamábamos un camarero y el camarero nos puso tres platos. El primero arroz con armeras, el segundo pasaba las cascas y el tercero va a taparnos. Tres platos. Hombre, la cara. Tres platos. Por mil pesos. ¿Qué ve la cara que tiene usted por mil pesos estos tres platos? Dice, ¿de la limpieza qué? ¿Y la limpieza qué? Digo, la limpieza está bien. La limpieza no tengo quejas. La armea no tiene ni bichitos. Pero aquí, usted ve la purga aquí, le so, le so pantalones al mexicano, al mexicano, medía dos metros y medio, qué pedazo, mexicano, con un pescuezo grande, mira, como el gorro, entre el pescuezo y le dice, pues no seas tú tan espabilado, ¿eh, purga? No seas tú tan espabilado que aquí en México somos todos muy machos. Te ves un puñetazo y te dejo clamao ahí en la arena, que somos todos muy machos, le dice este el mexicano. Pues mire usted, en España somos la mitad macho y la mitad hembra y lo pasamos más bien. Bueno, cuando fuimos andando por allí, por el mercado, le digo, Lentena, vos compras una escopeta y los vamos de cacería, por lo menos algún palomo caerá. Entonces, nos fuimos allí al mercado y empezamos a rebuscar, con el dinero que llevábamos, pues nos dieron un arcabú de ese muy viejo, con una bocana así de grande, la culata, marracula, la lápida, no nos tenía porquería arcabú, usted no me le daba. Bueno, el dinero, y una talega llena de tuerca, tornilla, arandera, pólvora, los dos para el campo. Tuerca, la varilla, arandera, pólvora, tuerca. Se he preparado. Digo, Lentena, una banda de palomo. Me dice, Lentena, ¡Tó! Una nube, una polvarela y la que se lió. Cuando ya se vino a tabla, le digo, Lentena, callo muso, y se dos de arriba, ¡Tó! Palomo no cogimos ni uno, lo que tú cogiste fue una taja de tequila que no vea que te pusiste por algo, ¿eh, Pulga? ¿Te acuerdas? Como no le gusta el arcardo, lo veo de aparecer al rato y le digo, ¿Dónde viene? Y dice, ¡Compadre! No vea el colocón que traigo, ¿vale? A mi hijo, media botella de tequila y no vea como ves, ¡Qué puntazo! ¿Tú qué te pasa? Y dice, ¡Dámonos de aquí, que aquí los mexicanos no vean como son de raro! Son así, de chiquitito. Digo, los mexicanos, así, de chiquitito. Mira, y van todos vestidos de marrón y andan pegando saltitos, unos saltitos tipo la calle, y tienes aquí en la cara un pico y cuando hablan hacen ¡Pss! ¡Pss! Digo, compadre, no sería un padre, ¡Claro! Dice, pues, a lo mejor, porque leíste así y salió volando. ¡Vuelta! ¡Anda! ¡Es la rara que tiene! ¡Anda! Siéntate ahora que vamos a recitar nosotros una poesía de romanceros gitanos alisqueños. Siéntate ahí. Es el gorrito, ¡Anda! ¡Sí! ¡Vámonos! Donate con la alegría. ¡Iji! ¡Pasa! ¡Sí! ¡No vayamos a empezar, eh! ¡No estaréis! ¡El hueso me tocao! ¡Bien, bien, compadre! ¡Iji! ¡Pasa! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Saca la mano de ahí! ¡Saca la mano del boquete, hombre! ¡Saca la mano del boquete! ¡Si el boquete no es para meter a mano! ¿Tú crees que la guitarra una alcancía? ¡Ay, no metió sola! ¡No metió sola! ¡Toca la guitarra bien! ¡Que es lo que tiene que ser asqueroso! ¡Vamos a liarlo con los temas! ¡Iji! ¡Aganza! ¡Los corridos son bonitos! ¡Dan ganas de decir ole! ¡Parecen con tantos gritos que están pillando los bemoles! ¡Pesemos, eh! ¡Pesemos y vamos al arte! ¡Iji! ¡Aganza! ¡Hay continuos movimientos debido a los terremotos! ¡Como aquí en el Parlamento cuando van buscando votos! ¡Iji! ¡Aganza! ¡En México no hace daño! ¡Comer picante es un juego! ¡Y luego te vas para el baño, por allí te sale fuego! ¡No, pese, no me interrumpa! ¡Carrón, no me interrumpa! ¡Vamos! ¡Iji! ¡Aganza! ¡México anda con problemas! ¡Pues el peso les bajó! ¡Y es que te dan una peseta y ellos te dan 22! ¡22! 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 Victoria, por favor, vamos a ver, aquí seguro que no está ni aquí, a ver... ¿Por algún lado? Aquí está la tarjetita, gracias Victoria. ¡Vamos! 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 En todo el mundo son conocidos los atractivos turísticos de México, sus monumentos, sus fiestas, la simpatía de los mexicanos y la alegría de su música, como los corridos a los que hacían referencia el pulga y el linterna. ¿Y te lo hago a tomar una decisión? ¿Cómo? 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 No sé. ¿De cuál no te gusta? No sé. Es que tampoco me gustaba la espina. La piñata. La piñata. En las fiestas mexicanas son muy populares las piñatas, que al romperlas hacen caer sobre los participantes caramelos, confetis y pequeños regalos. Pero el regalo que había en esta piñata no tiene nada de pequeño. ¡Tres millones de pesetas en el azulejo sorpresa de Porcelanosa! Bueno, pues Victoria, por favor, llévate el azulejo, que la semana que viene, yo quiero que tires la tarjetita por allí, ya estará en la cifra de cuatro millones de pesetas, la de sueños que se pueden decorar con cuatro millones de pesetas. Por supuesto, es un programa dedicado a mi vida. En México no podía faltar la música de unos mariachis, y estos son los charros de Vargas, unos mariachis también muy especiales porque son unos mariachis muy españoles. Pero es normal, dado que los lazos de amistad y de cariño entre México y España son muy fuertes y llegan a su folclore, a su música. Y yo me acabo de dar cuenta que aquí me falta algo. Tengo un estupendo mariachi, pero me falta una voz cantante. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y qué mejor voz cantante para un grupo de mariachis y un programa sobre México, que el que yo considero tal vez el mexicano más cercano a nuestro corazón, que es este gran futbolista que es Hugo Sánchez. Hugo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy amable. Muy amable a ti. Hugo, hoy te hemos pedido que vinieras no como gran futbolista y excelente, que lo eres, eso nadie lo pone en duda, sino como hombre que ama a su patria, a México. Y que, no sé, por un momento te nombramos embajador de turismo mexicano en España para que nos hables de tu país y nos digas por qué crees que debemos ir a México y que lo pasaríamos allí muy bien. Bueno, México es un país que tiene muchos atractivos. El turístico yo creo que, si no es el más importante, es uno de los más importantes. Entonces, sobre todo, pues, puedo recomendar un poco para la gente que no conoce, que puede, pues, tener una variedad, por ejemplo, gente que quiere conocer las cosas arqueológicas, pues, están, por ejemplo, las ruinas de Tenochtitlán, también están las pirámides mayas. Y luego también gente, si quiere conocer las playas, yo creo que es de lo que más poseemos posiblemente, pues, está el mar del Caribe, como es Cancún, Cozumel, está también Acapulco, está Iztapas y Guatanejo, Puerto Vallarta. En fin, yo creo que es una gran variedad en cuanto de atractivo para la gente y estoy seguro que si van, seguro que repetirán en otra clase. Yo estoy segura que sí. México es un gran país y tal como ha dicho Hugo, reúne un montón de cosas para un turista. Pero hay algo sobre todo que yo creo que hay una idea tal vez un poco equivocada en España, que es sobre la gastronomía. Yo que he tenido la suerte de ir a tu país y me encanta la comida mexicana. No todo es picante, hay muchas y diferentes gastronomías en México. Sí, lo que pasa es que, tanto por películas o por lo que se comenta normalmente siempre, es que cuando se habla de comida mexicana se piensa que todo está muy picoso y la gente va a tener problemas en el estómago que no está acostumbrado. No, pero eso es cuestión de gusto, ¿no? México tiene guisos y platillos que llevan un poco de picante, pero un picante comible. Y luego, pues la gente que quisiera en otros platillos aplicar el picante, pues se separa, ¿no? O lo piden tanto en los restaurantes como en la propia casa de cada uno. Pero yo creo que la gente debe de no tener miedo a la comida mexicana. Y sobre todo, estar con la tranquilidad de que son México y los mexicanos, sobre todo uno de los países más hospitalarios, sobre todo con los españoles. Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigas con muchísimos más éxitos en tu carrera y por muchos años. Y llévate sobre todo este cariño y el aplauso de todo el público. Gracias, señor. ¡Gracias! Bueno, pues eso que nos ha dejado Hugo es un calendario azteca. Es como me parece, por lo menos. Una de las piezas más conocidas de la arqueología mexicana es el calendario azteca. Y tenemos de nuevo tres regalos. Este me gusta. Yo soy del Madrid y ya sabes que... Este hay que tenerle un paño. El de... El día que trae los... Venga, pues ese mismo. Este. Este, déjame. En todo el mundo son conocidos los atractivos turísticos de México, sus monumentos, sus fiestas, la simpatía de los mexicanos y la alegría de su música, como los corridos a los que hacían referencia el pulga y el linterna. Hablando de alegría, de fiestas y de corridos, en España hay una fiesta muy alegre donde se corre más que en ninguna otra del mundo. Los Sanfermines de Pamplona hubieran podido verla el año próximo como invitados especialísimos. Y de momento, para brindar por los Sanfermines, hubieran tenido arriba, chicas, todas estas botellas de vino de Navarra. Hola, bienvenido a este programa. Qué traje más bonito. Son trajes de Navarra, ¿no? De Navarra, sí. Del Roncal, del Valle del Roncal, de Navarra. Pues son preciosos. Pero bueno, no queremos hablar con vosotras de trajes típicos, sino del vino de Navarra. ¿Qué particularidad tiene el vino de Navarra? Mira, sobre todo que sus viñas están situadas en una zona geográfica perfecta. Justamente son el punto de unión entre las dos zonas más famosas de vino entre Francia y España, es decir, Burdeos y La Rioja. Pero su tradición vinícola, la de Navarra, viene de muy antigua. Sí, su tradición y además es muy antigua, porque se han encontrado restos de bodegas desde los tiempos de los romanos. Además, estamos muy puestos al día, porque tenemos una central técnica, la más moderna de España, y una de las mejores de Europa. Y son un lujo, es decir, son muy caros. Es un lujo para el paladar, pero no en el precio. Además, a veces el placer que da tomarse un vinito Navarro, de calidad, con garantía y que no te duela el bolsillo. Pues ya me imagino, una maravilla. Muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado. Y con ese aplauso vaya todo nuestro cariño para Navarra, para sus vinos y para toda su gente. Muchas gracias. Víctor, ya por favor, llévate este zarape. Yo tiro tarjeta para aquí detrás. Y seguimos teniendo, bueno, este calendario azteca, nos lo acaban de traer, y este sombrero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? He perdido mi gote, pero qué alegría verle de nuevo en el programa. Oiga, dígame una cosa, ¿así manifiesta su alegría después de tanto tiempo sin vernos? ¿Así nomás, así, así como así? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí falta algo muy importante, doña Mayrucha, un perro muy importante. ¿El qué? El becho, doña Mayrucha, el becho. ¿El qué? El becho, el becho ese que siempre da usted, doña Mayruchito. Ah, el becho. El becho, ay, doña Mayrucha, el becho, el becho. Pero bueno, es que en un programa sobre México no podía faltar usted. Hablando de faltar, lo que a mí sí que me falta de verdad, doña Mayrucha, es suerte. Tengo muy mala suerte. ¿Por qué lo dice? Fíjese que el otro día estamos con unos compadres alegrando, normal, como quien dice, el establo de los animales lo estamos alegrando, estamos de la que suene trabajando, cuando de pronto la banda randilla... ¡Pach! ¡Pum! Nos caímos, doña Mayrucha. ¿Y se hicieron daño? No, afortunadamente, y gracias a Dios, no nos pasó absolutamente nada, porque fíjese que caímos arriba de una montaña inmensa de abono. ¡Ay, qué perquería! Eso sí que es verdad. Pero fíjese usted que un compadre mío se cayó hasta aquí, hasta la rodilla, el otro hasta la cintura. ¿Y usted? Hasta los tobillos. ¡Ay, qué suerte! De suerte nada, doña Mayrucha, que caí de cabeza. ¿Y ahora qué se dedica? Ahora nomás usted sabe que toda la vida me ha gustado la ciencia, me ha gustado así la intelectualidad, la investigación, ahora me dedico a la entomología, como la vio... ¡Ay, el estudio de los insectos! ¡Qué interesante! Dígame, ¿ha hecho algún descubrimiento notable? Sí, este último tiempo he estado así, haciendo cosas científicas con el Aranguitus mexicanus. ¿Con una araña? Una araña, es grandota, como una sandía, doña Mayrucha. ¡Qué araña! Fíjese, nomás grandota así, y yo hice el experimento, ¿qué es lo que hice? Pues cogí la araña y le saqué una pata, y le dije, araña, ven, y vino. Un poco cojita, pero vino. Le saqué la otra pata, y fíjese, le digo, araña, venga, venga, un poquito más cojita, y también vino. Así que pues le saqué todas las patas, la dejé sin ninguna, y le digo, araña, ven. Te digo que vengas, ven, y no vino. ¿Y a qué conclusión llegó? Que las arañas mexicanas son sordas. Pero qué tontería. Ay, nomás, de eso nada, doña Mayrucha, y automáticamente me voy a sacar estas pistolas, que se las voy a dejar, toma, muchachos, aquí están estas pistolas, para que se defiendan, que aquí en este programa hay mucho delincuente, mucho bandido, hay que andarse con mucho ojo, y para usted, doña Mayrucha, ¿cómo el hijo? el famoso poeta extremeño Omar Cayán, después del trabajo, y quedar satisfecho, al bigote hay que darle otro becho, el 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 becho. Vamos de sorpresa, sorpresa. Los charros mexicanos están tan acostumbrados a sus revólveres, que utilizarlos para ellos es un juego, y de un juego se trata. Y tenemos tres regalos, y no son los tres últimos, ¿eh? Este es el juego. Es un juego. No, esto, quita. Venga, el sombrero. ¿Eso? 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 Este coche. Un Seat Málaga Injector para disfrutar de su potentísimo motor Kisten Porsche. Tira la tarjetita por el otro lado, que yo no llego, y lleva otro sombrero. Gracias, Victoria. Gracias, Victoria. Gracias, Victoria. Pues vamos a buscar un tercer regalo, y para ello vamos a hacerlo con música, precisamente con una canción mexicana, que estuvo de moda y ahora vuelve a estar de moda otra vez. ¡La Bamba! ¡Bamba, la Bamba, Bamba! ¡Bamba, la Bamba, Bamba! ¡Bamba, la Bamba, Bamba! ¡Bamba, la Bamba, Bamba! Para bailar la Bamba, para bailar la Bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, hay arriba, hay arriba, hay arriba, iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bamba, la Bamba, Bamba! ¡Bamba, la Bamba, Bamba! Cuando siento tu cuerpo, cuando siento tu cuerpo cerca del mío, ni tumbada en la nieve, ni tumbada en la nieve, y yo tengo frío. ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba, y arriba, iré! Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bamba, la Bamba, Bamba! ¡Bamba, la Bamba, Bamba! Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita. ¡Y arriba, y arriba, ¡ay, arriba, y arriba, y arriba, iré! Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bamba, la Bamba, Bamba! ¡Bamba, la Bamba, Bamba! Aunque soy chiquitita, aunque soy chiquitita, la inspiración también canto la Bamba, también canto la Bamba del corazón. ¡Ay, arriba, y arriba, ¡ay, arriba, y arriba, y arriba, iré! Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Ay, te pido, te pido, ¡ay, te pido, te pido! Por compasión, que se acabe la Bamba, que se acabe la Bamba, viene a otra zona, ¡ay, arriba, y arriba! ¡Ay, arriba, y arriba, y arriba, iré! Yo no soy marinero, Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Tú sabes, Mayra, que la bamba tiene muchas letras, pero algunas de ellas son tan picantes como estos chiles mexicanos. Bueno, aunque yo no me atreví a cantar esas canciones tan atrevidas. ¡Mucha suerte! Gracias. Pues ahora sí estamos en los tres últimos regalos. Y como siempre les pido silencio en lo que antes de leer la tarjeta ni nada, yo llamo al sufridor o sufridora en casa. Isabel, por favor, ¿me traes el teléfono? Muchas gracias. Bueno, pues aquí está en primer la carta del notario. Y lo primero, la etiqueta de OK, que nos llega de Valencia. De Valencia. Bueno, pues vamos a llamar a doña Lidu Garrido López, me parece que es como se llama. Le he puesto un seis en un círculo. Sí, buenas noches. ¿Podría hablar con Lidu Garrido López? Sí, soy yo. Ah, mire, le habla Mayra Gómez-Kemp del 123. ¿Sí? Sí, buenas noches. ¿De verdad? ¿De verdad, de verdad? Buenas noches. Mire, aquí tengo en la mano una carta suya para participar como sufridora en casa y en ella hay un seis en un círculo. ¿Envió usted muchas? Sí. ¿Y todas con el mismo número o con varios? Todos los números. Con todos los números. Bueno, pues aquí hay un seis en un círculo. Y vamos a ver si le puedo decir... ¡Le ha correspondido un coche! Hola, ¿sigue ahí, Lidu? ¿Eh? Bueno, pues enhorabuena, le ha correspondido un coche. ¿Eh? ¿Pero quién es Mayra? Sí, soy yo. Sí. Sí, soy yo, Mayra. ¿Con quién hablo? ¿Eh? Que soy yo, Mayra, que le ha correspondido un coche. ¡Por su suegra! Pues enhorabuena, porque se han ganado ustedes un coche como sufridoras en casa. ¡Gracias! ¡Enhorabuena! Gracias. De nada. Bueno, pues... ¿Y saber? Sigo teniendo la extraña sensación que no creían que era yo. No sé por qué. Vamos allá por esa tarjeta. La bamba ha vuelto a ponerse de moda y se escucha en todas partes. Si recordamos una de sus letras, daremos con la clave de este regalo. Y ya les dije que estábamos en los tres últimos. Y no sé, yo por mi cuenta riego, aunque alargue un poquito más el programa, dado que han estado con nosotros seis semanas, yo voy a tener un gesto de preferencia hacia nuestros excampeones. En vez de rechazar dos y quedarse con uno, dejen de uno en uno. ¿Podrías leernos? Sí. Al principio de esta, sí, por eso ya no. Sí, no, las puedo leer dos veces y solo las leí una. Una de las piezas más conocidas de la arqueología mexicana es el calendario azteca. Y ahora hay que dejar de uno en uno y dejen primero uno de estos tres. ¿Vamos a ver el juego? Sí o no. Es mucha suerte. Y ya hemos tenido bastante suerte. Sí. Bueno, pues al juego lo apartamos. Al juego lo apartamos. No quieren el juego. No quieren el juego. Victoria, por favor, como no quieren el juego, cuidado con las pistolas que están cargadas. Te lo llevas y no quieren el juego. Bueno, pues la decisión está entre este, el calendario azteca que trajo Hugo Sánchez, y esto que nos ha dejado ahora Nina, que la clave está en una de las letras de la bamba. ¿Te la sabéis? No. O sea, el estribillo nada más. La bamba, la bamba, la bamba, para subir al cielo se necesita una escalera. Y por fin, la dinero... Se ha salido, se ha salido casi todos los buenos. Vamos. Ahora hay que dejar otro. No tiene que ser malo. ¿Cuál? No sé. Me gusta el libro. Le gusta el libro. Por mí las guindillas. Pues venga, por él las guindillas. Todo sea por... Si recordamos una de sus letras, daremos con la clave de este regalo. La letra dice, para subir al cielo se necesita. Y lo que se necesita es, tú lo acabas de cantar, lo que acaban de perder. Arriba, chicas, una escalera grande y otra chiquita. Aquí tiene. Muchas gracias, Victoria. Y esto es con lo que se han quedado. Una de las piezas más conocidas de la arqueología mexicana es el calendario azteca. Y en mi arqueología concurseril habitual yo tengo que ofrecer dinero. Así que les ofrezco 200.000 pesetas y nos olvidamos. 300.000 pesetas. No. 400.000 pesetas. Piénsalo. Ha salido el coche. Ha salido la porcelana. Ha salido dos malos. Es que no queda nada bueno. Tú verás. Una de las piezas más conocidas de la arqueología mexicana es el calendario azteca. Y último, y que no sirva de precedente. Último rasgo voy a tener. Medio millón de pesetas y no ofrezco. Vamos a medio millón. Venga, medio. Medio millón de pesetas. Pues que ha salido el coche, el coche, la porcelana. No queda nada. Lo siento. Se han quedado con el medio millón de pesetas. Vamos a ver qué es lo que han perdido. Una de las piezas más conocidas de la arqueología mexicana es el calendario azteca. Los aztecas usaban este calendario para contar los días y los años transcurridos. De la misma manera que nosotros contamos días y años con lo que ustedes acaban de perder. Arriba, chicas, todos estos almaneques. Bueno, pues medio millón de pesetas para ellos, para los superiores y para los del bar. Amigos, con esa alegría les decimos hasta el lunes aquí en Alucin 3. La función terminó con vernos otra vez. Con amor, con unión, 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 con unión. Y te lo harán, te lo harán, si sabes que te lo harán. Por canciones y alegría para que lo pasen bien. Amigos, amigos, si algo no les gustó. Se intentará hacerlo mucho mejor. La idea fue un rato de buen humor. Adiós, adiós, mil gracias por su atención. Con el boom, con el crack, nos quisimos divertir. Con estrellas. O estrellador. Hoy en vuestra tele terminó la fiesta show de un, dos, tres.